Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este sábado 18 de noviembre 2023. El peligro ahora comienza en República Dominicana. De hecho, desde anoche ha empezado a tornarse más complicado el panorama meteorológico y la situación de las comunidades establecidas al suroeste y al sur de nuestro país y la zona fronteriza. Esto por las precipitaciones torrenciales que han ocurrido en las últimas 36 horas que han elevado el potencial de inundaciones y desbordamientos de ríos y cañadas. Así que seguiremos hoy bajo los efectos del disturbio meteorológico avanzando y ampliando ese campo nuboso en nuestra región. Vemos que gran parte de República Dominicana estará bajo los efectos indirectos. También en Haití continuarán las precipitaciones en la parte oriental de Cuba, en Bahamas y en las Islas Turcas y Caicos. Así que este fenómeno atmosférico se ha combinado con los otros factores que hemos mencionado, una vaguada, un frente frío y los vientos húmedos en nuestra región para ampliar su cobertura nubosa y así generar abundantes precipitaciones. Hoy seguiremos con esa misma producción de lluvias importantes. Así que mucha atención porque en las próximas 24 horas tendremos la posibilidad de acumulados de lluvias en República Dominicana entre 100 a 200 milímetros. En ocasiones podrían desarrollarse por lo menos algunos 250 milímetros en zonas del suroeste y también del sureste y del noreste. Vamos a estar muy atentos a la evolución de este sistema meteorológico que ahora tendrá su centro ya ubicado en aguas del Atlántico porque ha desarrollado en las últimas horas un rápido desplazamiento. No obstante, la nubosidad asociada con el sistema se localizará sobre el territorio dominicano para extender las lluvias. Cerca del mediodía vamos a tener a este fenómeno meteorológico avanzando cada vez más hacia el Atlántico. Pero permanecen esos nublados en República Dominicana para seguir provocando precipitaciones y aumentando así el potencial de inundaciones y desbordamientos de ríos y cañadas. Vamos a tomar las medidas de prevención porque estas inundaciones estarán presentes por lo menos durante 24 o 48 horas más porque ya el suelo está saturado de agua en muchas provincias, de manera especial hacia el suroeste, hacia el sur y también hacia el noreste y hacia el sureste. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde, la nubosidad asociada con el disturbio atmosférico cada vez más alejándose hacia el Atlántico Norte permanecerá sobre el territorio dominicano. Así se mantienen los aguaceros fuertes y las posibilidades de más inundaciones. Pero vemos otros núcleos nubosos incidiendo entre Jamaica, Haití y también en Cuba. Al final de la tarde, el modelo está previendo la continuación de estos núcleos nubosos significativos aportando precipitaciones en la zona este del país, pero también hacia la zona montañosa y hacia el sur y suroeste. Permanecen esos efectos indirectos del fenómeno meteorológico ubicado al norte de la región del Caribe. Y para la noche ya tendremos a este disturbio moviéndose cada vez más cerca de Bermuda, alejándose de nuestra región, pero la cola del disturbio todavía permanecerá en nuestra zona de pronóstico. Vamos a ver mañana dónde se encontrará este sistema atmosférico, porque todavía su influencia indirecta permanecerá en nuestra zona de pronóstico. Así que mucha atención porque las lluvias van a continuar durante las próximas 24 a 48 horas, elevando el potencial de inundaciones y desbordamientos de ríos y cañadas en muchas localidades del territorio nacional. Vamos a ver el modelo de pronóstico que está anticipando para República Dominicana de manera especial. Ahora, en el transcurso de la mañana, tendremos esas posibilidades de más precipitaciones, fuertes lluvias y de manera especial inundaciones hacia el sur, hacia el suroeste y parte de la cordillera central. Van a seguir estas precipitaciones hacia el sureste, también hacia el noreste y hacia el este. Son varias provincias bajo los efectos de estas precipitaciones torrenciales que están presentando los modelos de pronóstico y, por lo tanto, debemos estar muy atentos a la evolución de esta nubosidad que estará transitando por toda nuestra región. Vemos que hacia el norte permanecen los nublados, con posibles lluvias moderadas también hacia el noroeste. Cerca del mediodía, las condiciones meteorológicas seguirán favorables para mantener estos aguaceros hacia el sur, cordillera central, sureste, también hacia el noreste. Así que mucha atención hacia estas localidades, incluyendo algunas ubicadas en el este, porque van a ocurrir estas precipitaciones que podrían también mantener las posibilidades de inundaciones urbanas y crecidas de ríos y cañadas. Después del mediodía, en el transcurso de la tarde, tendremos una concentración de los fuertes aguaceros en el litoral caribeño. Así que vemos toda esta nubosidad en el Mar Caribe y llegando hasta nuestra región. Mucha atención entre Asua, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana. En esas zonas estarían manteniéndose las precipitaciones también hacia Barahona y hacia Pedernales. En Santo Domingo, capital dominicana, permanece el potencial de fuertes lluvias con descargas eléctricas, pero sobre todo elevando el potencial de inundaciones urbanas. Veremos hacia San Pedro de Macorís, La Romana, también la provincia de La Altagracia, Monte Plata, Tomayor, El Ceibo y Samaná, con fuertes precipitaciones, incrementando así el potencial de desbordamientos de ríos y cañadas. Tendremos nubosidad hacia el norte y el resto de la cordillera central, también con esta nubosidad y precipitaciones entre moderadas y fuertes. Al final de la tarde tendremos en pronóstico para el territorio dominicano esta producción de lluvias aún más fuertes. Y mucha atención porque ahora en la provincia de La Altagracia, también en La Romana, podrían desarrollarse inundaciones significativas. Mucha atención en Punta Cana, en Higüey, en La Romana, pero también en San Pedro de Macorís y en El Ceibo, Samaná, especialmente en Las Galeras, estarían desarrollándose inundaciones importantes. Este modelo ha venido variando en cuanto a su proyección de las precipitaciones, pero hemos visto cómo se han mantenido estas fuertes lluvias por los efectos del disturbio atmosférico. Permanecen los aguaceros hacia el sur, también hacia el suroeste, cordillera central, zona fronteriza y hacia la región norte. Y vamos a ver en la noche qué estaría pasando en República Dominicana con la influencia de este sistema atmosférico. Toda la nubosidad concentrada en el canal de La Mona y por lo tanto desarrollando lluvias en el este del país, también en el sureste, vemos una disminución en cuanto a la intensidad y frecuencia de los aguaceros hacia el resto del territorio nacional, pero permanecen los nublados hacia la cordillera central, noroeste, también hacia el suroeste y parte de la zona fronteriza, donde podrían ocurrir algunas lluvias entre moderadas y fuertes. Y recordemos que esta zona estará pasada por agua, estará muy saturada, por lo tanto cualquier precipitación, aunque sea menor, estaría aumentando el potencial de las inundaciones y de los desbordamientos de ríos y cañadas. Vamos a ver mañana, domingo, qué está presentando el modelo de pronóstico GFS. Tendremos en el transcurso de la madrugada precipitaciones, especialmente hacia el sur, hacia el sureste, hacia el este y hacia el noreste. Ya el sistema atmosférico se habrá alejado totalmente de la región del Caribe, pero su influencia lejana mantendrá la producción de estas precipitaciones, así que también se extienden las posibilidades de inundaciones hacia el noreste del país y también hacia el sureste. En el transcurso de la tarde del domingo, tendremos en pronóstico nubosidad con precipitaciones entre modradas y fuertes, de manera especial hacia el este, hacia el sureste, hacia el sur, cordillera central, noroeste, algunas comunidades del norte y también hacia el suroeste. Serán precipitaciones menos intensas, menos frecuentes, pero estarán presentes en el panorama meteorológico nacional. Y para la noche del domingo, vamos a tener una concentración de las lluvias, esta vez hacia el noreste, hacia el norte y también hacia la zona fronteriza. Algunos aguaceros focalizados hacia el suroeste del país, también hacia el noroeste. Y vemos cómo algunos chubascos estarán presentes hacia el sureste y también hacia el este, por la influencia indirecta del sistema meteorológico. Y para el lunes, las condiciones meteorológicas seguirán dominadas por los remanentes de este sistema atmosférico. Así que vemos en el transcurso de la tarde y de la noche, la producción de más lluvias hacia el noreste, hacia el norte, cordillera central, zona fronteriza, noroeste, también hacia el suroeste y parte del sur, incluyendo la capital dominicana. Algunas comunidades del este con precipitaciones entre modradas y fuertes. Para el martes, tendremos en pronóstico la continuación de las precipitaciones, porque se quedará una vaguada y los vientos húmedos incidiendo en nuestra región. Así que en el transcurso de la tarde, tendremos precipitaciones entre moderadas y fuertes en gran parte del país. Pero hemos visto un comportamiento que comenzará a partir del domingo. Los vientos llegando desde el noreste o desde el norte hasta la región del Caribe, empujando esa masa de aire fresca localizada al norte de nuestra región. Es por eso que va a refrescarse el panorama en gran parte del territorio nacional. Así que tendremos esta variación en cuanto a las precipitaciones y en cuanto a las temperaturas, porque el fenómeno meteorológico estará incidiendo en nuestra zona de pronóstico. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol, con su salida a las 6 y 48 de la mañana, se ocultará esta tarde a las 6 y 2 p.m. Tendremos 11 horas con 14 minutos de luz solar. La luna, con su salida a las 11 y 51 de la mañana, se ocultará a las 11 y 8 de esta noche. Está en fase creciente con 28% de su superficie visible e iluminada. La temperatura mínima para hoy, 24 grados Celsius. La máxima para esta tarde, 30 grados, con una sensación térmica de 34 grados Celsius. El contenido de humedad de 90%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. A ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación. Y llena de gente buena, que vive con emoción. A ritmo porque se sueña, a ritmo porque lo logra. A ritmo porque tú ríes, a ritmo porque crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión. Verás como estando unidos, el futuro será mejor. A ritmo porque se mueve, a ritmo porque vivimos. A ritmo porque celebro, a ritmo porque lo haremos. Cada paso que damos juntos, marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Ahora sí, nosotros hay un buen requirements. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.